Si tus plantas se ponen amarillas o secas, no las botes. Hoy te traigo un truco para revivirlas de manera bastante fácil. Cuando nosotros empezamos a cultivar plantas, queremos que siempre permanezcan bonitas, que no se nos vayan a amarillar, para las que nos dan flores, que nos den flores. Y hay ocasiones en las que ellas empiezan como a amarillarse, a secarse, y nosotros pensamos que ya se nos van a morir. Resulta que estaba ensayando un truco para empezar a revivirlas y no botarlas. Por ejemplo, hay plantas que tenemos en casa que de pronto no tienen mucha ventilación, iluminación, entonces ellas van perdiendo sus hojitas y se van quedando así como el chamisito, como yo les digo. Entonces aquí podemos hacer varias cosas con estas plantas para empezar a revivirlas y no botarlas. Este truco consiste en coger arroz, puedes coger por cada litro una tacita de arroz o media tacita, puedes mirar la cantidad que tú tengas, o simplemente el arroz que vas a preparar en tu casa, le vas guardando el agüita, o también lo puedes hacer así como lo estoy haciendo, le colocamos una cucharadita de bicarbonato de sodio, y aquí le colocamos más o menos, tú puedes medir dos centímetros de vinagre blanco, de esta manera. Dos centímetros de vinagre blanco hacen lo que hace una cucharadita dulcera, o también, yo ya estuve midiendo y también lo hacen, lo que es la tapa que trae el recipiente cuando traemos el vinagre a casa que trae la tapita. Bueno, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Resulta que yo lo pongo el día anterior, pero el bicarbonato de sodio se demora un poquito en deshacerse y esto a veces nos trae problemas cuando lo pasamos a un atomizador. Entonces, para que no arruines tu atomizador, le vas a colocar agua calientica, yo la tengo ya lista, la pongo de esta manera, si lo dejas del día anterior no pasa nada, o si lo vas a hacer el mismo día, entonces lo vas a colocar en una tacita, así con agua caliente, a manera de té, vas a disolver todo esto y luego así lo vas a llevar a un litro con agua fría. Resulta que a veces nosotros no tenemos tiempo, entonces lo colocamos de esta manera y aquí lo dejamos un ratico, por ahí unos 10 minuticos, lo dejamos que se disuelva bien, que el arroz suelte todos sus ingredientes, todos sus nutrientes, y esto nos va a ayudar muchísimo para mejorar nuestras plantas. Bueno, yo acá lo voy a dejar porque ya tengo listo el mío desde el día anterior, lo coloqué así de esta manera, y aquí les voy a mostrar cómo lo estoy haciendo. Acá lo he dejado desde el día anterior, acá lo voy a llevar al litro de agua, y esto nos va a ayudar muchísimo a nuestras plantas. Bueno, también les quería compartir que si no tienes arroz normal, del arroz blanco, yo utilizo el arroz integral, no pasa nada, tiene los mismos nutrientes, los mismos efectos para nuestras plantas. Bueno, aquí podemos hacer dos cosas. Si tú quieres empezar a hacerlo en riego, entonces simplemente vas a colocar tu planta, y empiezas a regar ligeramente tu planta, la vas a hidratar cada tercer, cada cuarto día, la planta que sea. La vas a regar de esta manera, uniformemente, poquita, hasta que tú vayas viendo todos los resultados con la planta. Bueno, ¿qué sucede? Como las hojas están también envueltas, nada, y aquí por ejemplo, en estas coronas de Cristo, a veces estas se quedan pelonas, no nos dan respuesta rápida, sino simplemente ellas entre más días, más van perdiendo sus hojas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar a un atomizador todo este nutriente que tenemos aquí, todo como lo es el bicarbonato de sodio. Cogemos un embudo, yo normalmente cojo un embudo, cojo un colador de tela, y aquí encima le pongo otro, que es el de la lámpara. Bueno, ¿y qué hacemos acá? Le empiezo a colocar de esta manera, hasta que se vaya llenando nuestro recipiente. Aquí, por ejemplo, vamos mirando que como el arroz a veces suelta, como a veces impurezas, entonces para que no nos tape nuestro atomizador. Bueno, aquí vamos a mezclar, a colar todo esto, todos los nutrientes que tenemos acá, nos va a ayudar a salvar nuestras plantas, ya las creemos casi muertas, entonces con esto nos vamos a ayudar bastante. Bueno, yo lo voy a llenar solamente hasta ahí, normalmente uno cuando va a empezar a regar, pues si son varias plantas, entonces coloca un atomizador más grande, pero aquí lo voy a dejar de esta manera. ¿Qué vamos a hacer acá con el atomizador? Por la parte más suavecita, empezamos a colocarle a nuestras plantas, yo normalmente cuando son anturios, entonces empiezo a colocarle a las hojitas. Bueno, hay lugares donde nosotros tenemos nuestros anturios y tenemos corrientes de aire, y allí también se empiezan a posar animalitos en nuestras hojas, entonces cuando son plantas de hojas grandes, empezamos a limpiar nuestras hojas por encima, por debajo, y ustedes van a ver todos los beneficios que esto le van a aportar a nuestras plantas. Bueno, aquí cuando son anturios, por ejemplo, si las flores no le abren, y las plantas se están poniendo muy amarillas, podemos empezar a quitar las flores para que ésta no gaste energías en las flores. Bueno, aquí empezamos a limpiar todas las hojas. Ustedes van a mirar que ahí tiene hojas amarillas, no las vas a quitar hasta que ésta no te empiece a dar resultado. ¿Por qué les digo esto? Porque estas hojas le van a ayudar muchísimo a la recuperación de toda la planta, y aquí vamos a empezar a proteger nuestra planta con este truco que les estoy enseñando el día de hoy. Bueno, tú te preguntarás, si es una planta que no tiene casi hojas, que no se puede limpiar, entonces hay alguna que tengo por acá, que te la voy a mostrar. Aquí esta ya va quedando más o menos, pero la idea es limpiarla totalmente. Por ejemplo, esta, que es una planta, es una margarita silvestre, uno empieza a colocarle el agua de esta manera. Cuando la planta está súper seca, yo por ejemplo, esta ya la hallaba muerta, aquí ella empieza a darnos resultados. Uno, por ejemplo, a veces dice, no, ella ya se murió, la voy a botar. Por ejemplo, todo esto que ella tiene acá, yo se lo dejo ahí y la empiezo a hacer de esta manera. También le voy aplicando esta agua, que es una agua milagrosa para estas plantas, cada tercer, cada cuarto día, en cantidades pequeñas, ligeramente. Bueno, como esta ya me está dando resultados, entonces, ¿qué sucede? Ya tú puedes empezar a quitarle todas estas cosas secas que ella ya tiene. Esto ya te lo puedes empezar a quitar. ¿Por qué? Porque fíjate que si la hubieras podado antes y no te das cuenta que todos estos palitos tienen vida. Aquí ella ya te está dando respuestas, esta planta se está quedando de esta manera y aquí ya ella empieza a dar hojas nuevas y también flores. Bueno, cuando ya tengas toda la planta podada, entonces ahí sí la vas a empezar a abonar, la vas a regar normalmente como tú la regabas. También te quería aclarar que todo este residuo que tenemos acá, por ejemplo, del arroz, todo lo que va quedando del arroz, no lo se lo vas a colocar a la maceta, simplemente le vas a colocar el agua. Aquí, por ejemplo, en esta corona de Cristo, yo la he puesto de esta manera, ella ha ido mejorando un poco, también sus hojas, ha empezado a tener más ramificaciones y lo mejor es que esta me ha dado una respuesta como más rápida. Hay algunas plantas que se recuperan más grande, hay algunas plantas que se recuperan un poco más rápido debido a que de pronto tienen un poco más de energía o no se dejó secar totalmente. Bueno, aquí está, por ejemplo, para las personas que me han preguntado, cuando las coronas de Cristo se van quedando pelonas, no se van a preocupar ni las van a botar. ¿Por qué? Porque esta es una respuesta que ellas dan cuando tienen mucha iluminación o cuando tenemos corrientes de aire, ellas empiezan a quedarse así sin hojas. Pero con el pasar de los días, si tú la puedes pasar a un lugar con sol filtrado o semisombra, ella te empieza a dar respuestas. Mira, ella empieza a tener una cantidad de hijitos y aquí, por ejemplo, también te empieza a sorprender con la floración. Ahora, si tú la quieres podar, por ejemplo, las puntas, hay veces en la que nosotros a veces cometemos errores porque empezamos a podarle demasiado las puntas y estas se quedan sin floración. ¿Por qué? Porque la floración siempre la llevan en la parte de ahí. Te voy a mostrar los resultados que he tenido con este anturio. Miren, ¿por qué les digo que no le quiten las hojas amarillas o cuando se van deteriorando? Miren, estas hojas que tú ves acá, todas estas largotas que tú ves acá, son las que estaban cuando él estaba amarillo, ya no tenía ni fuerzas y todas las hojas que tú ves adentro del anturio, todas son las hojas nuevas. Esta es la respuesta que nos va dando las plantas cuando nosotros tenemos, digamos, esos truquitos en casa y los aplicamos en ella y también les comparto algo. Resulta que nosotros empezamos que entre más rieguen, es que la planta se va a poner más bonita, eso mejor dicho, lo vamos a llenar cada dos, cada tercer día empezamos a enlagunar la planta. No, miren, nosotros debemos tener en cuenta algo. Yo siempre les comparto el riego ligero. Un riego ligero es un riego que no le va a matar la planta en ningún momento, ni se va a encharcar y la planta permanece hidratada. Tú puedes empezar a utilizar un riego ligero cada tercer, cada cuarto día, siempre y cuando la planta esté en buen estado. Cuando están empezando a recuperarse, es un poco más espaciado. A veces nosotros cometemos el error de que empezamos a regar todos los días, cada dos días, cada tercer día, entonces empezamos a encharcar. El riego ligero consiste en que tú le pongas solamente pequeños chorros de agua y listo. Con esto la planta va a sobrevivir dos, tres, cuatro días. Regar tanto es una forma que nosotros a veces tenemos que empezar a regar, entonces empezamos a tener problemas de hongos, de pudición y por eso es que a veces las plantas se ponen amarillas. El no regar también a veces empiezan a aparecer cochinillas porque por falta de riego, entonces aquí ¿qué vamos a hacer? Vamos a mantener un riego ligeramente cada tercer, cada cuarto día, ligeramente y esto nos va a ayudar a proteger muchísimo las plantas. Aquí te voy a compartir esta corona de Cristo que tiene unas flores rosadas grandísimas, pero resulta que ella se me cayó, entonces aquí quedó decapitada, esta partecita de acá empezó como a amarillarse, sus hojitas eran súper pequeñitas y todas se le cayeron. Aquí he empezado a colocarle este tratamiento que les estoy compartiendo el día de hoy y oh sorpresa, miren, ella empezó a tener muchos hijos, en la parte de abajo toda la maceta se empezó a llenar de todos estos hijos, pero aún no me ha dado flores, entonces estoy empezando a hacerle este tratamiento un poco más frecuente para que este me empiece a dar respuesta, pero ella no está enferma, no le pasa nada, no tiene cochinilla, simplemente ella tomó esta forma y aquí vamos a esperar a que esta nos empiecen a dar flores y cuando empiece a dar flores se las voy a compartir en Instagram. Bueno amigos, todo esto que les estoy compartiendo el día de hoy con estas plantas amarillas, como lo son los anturios, lo pueden aplicar en cualquier planta que tengas en casa, si por ejemplo tienes una orquídea o de pronto una hortensia que se te está muriendo, se te secó y no quiere como surgir, simplemente vas a hacerle este tratamiento y esta planta se te va recuperando lentamente, también hay que tener un poquito de paciencia porque hay algunas plantas que se recuperan un poco más rápido que las otras y a veces nosotros nos impacientamos porque queremos la respuesta ya, entonces vamos a tener un poquito de paciencia y le damos tiempo para que estas nos empiecen a sorprender con hojas nuevas. Gracias.